La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y a través de este canal de YouTube. Hoy el Evangelio de nuestro Señor proclamado por Lucas en el capítulo 6 versículo 27 al 38 nos invita a derribar de nuestras vidas todos aquellos conceptos que nos tienen en ocasiones atados. A ver, ¿de qué se trata este derribar? Imagínense ustedes en su mesa tienen un montón de cosas, tienen sus cuadernos, tienen sus cométicos, tienen tantas cosas allí que les impiden en ocasiones utilizar el escritorio con mejor movilidad. Pues vamos a hacer lo siguiente, derribemos de allí. Eso es lo que el Señor quiere hoy. A ver, que nosotros derribemos todos aquellos conceptos y nos dejemos llevar verdaderamente por el concepto único y verdadero que es la Palabra de Dios. El concepto que el Señor nos permite. Entonces, lo que hace ver en mi vida, lo que a mí me hace ver con lástima. A veces a mí mismo, muchas veces nosotros decimos, ay pobrecito yo porque me hicieron el mal, pobrecito yo porque aquella persona en la cual confiaba entonces me dejó de hablar o me criticó, pobrecito yo. Entonces, a todos aquellos pobrecitos yo en el que yo siempre me veo en un espejo y me tengo en muchas ocasiones lástima, pues el Señor me invita a que deje de pensar tanto en mí y sea capaz de pensar en la otra persona. ¿Por qué el otro se equivoca? Bueno, porque posiblemente se dejó llevar por su parecer, por su conveniencia, pero estoy yo para a través de mi testimonio de vida hacerle descubrir, hacerle ver que vamos por un camino en el cual necesitamos luchar. Entonces, el Señor hoy en ese evangelio para cada imperativo nos da una propuesta. Amen a sus enemigos y oren por aquellos que lo persiguen. ¿Han escuchado que hay que odiar? Bueno, yo les invito a que solamente amen. Y nosotros podemos observar este actuar en tres puntos de vista. El primero, ¿quién es Dios para mí? El segundo es, ¿cuánto Dios me ama? Y el tercero, yo puedo verlo como que, ¿qué estoy yo haciendo? Y acaso estoy dispuesto a transmitir ese mensaje de amor de Dios hacia las personas que están a mi alrededor. En ese que Dios quiere de mí, está la revelación de su rostro. Una vez más, ese rostro amoroso en el que Dios se manifiesta mil y una vez más. Luego, en el amor que Dios me tiene, pues sencillamente nosotros lo podemos descubrir y darnos cuenta a través de que Jesús nos ama, ya que Él ha muerto por nosotros en la cruz, por nuestro pecado, por nuestra liberación. Y el Señor sencillamente me invita a mí, a ver, escuche atentamente a esto, a que yo sea capaz de demostrar a mis hermanos el rostro misericordioso de Dios. Y solamente de esa manera yo podré dar a entender de que Dios verdaderamente está actuando en mi vida. La bendición para todos ustedes y toda su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.